...más y sus padres, un entrenador, un piloto, cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en una zona cubierta de niebla. El vuelo hacia la muerte duró 41 minutos, la vida de Kobe, 41 años, 20 de ellos dedicados al deporte en el que brilló como una gran estrella y un carismático ser humano. Gracias a todos mis amigos, todos mis fans, esos mismos fanáticos y compañeros que hoy lloran su partida y le rinden tributo a una leyenda.